Acapulco Tropical Ya nació en Acapulco Guerrero En el puerto Empezamos como todos Jugando Empezamos a ejecutar nuestros instrumentos Vimos que le empezó a gustar a la gente Lo agarramos como una profesión Ya grabamos en el año 72 En México En el año 73 Nuestro primer disco de oro Con más de 2 millones de copias Acapulco Tropical Es uno de los grupos que Ha pegado a nivel México A nivel Estados Unidos Y en otros países más Así que seguimos haciendo música Estamos cumpliendo 46 años de vida artística Y la gente como si hubiera sido ayer Nos quiere mucho todavía Recuerda nuestra música, la baila Acapulco regresar para rato Hemos intervenido en 5 películas Noches de Cabaret Una de las más taquilleras del cine mexicano También tenemos en California La historia de un salón de baile de México Muy famoso El Sancho Tenemos rato de dos patas Y el baile es un documental Que me hizo televisa para Mandarlo a muchos países también Para ver la música popular de nuestro México Por ahí sabemos que festejamos aniversario En el Teatro Metropolitano En México ¿Nos podrían platicar un poquito? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se siente? Bueno fue muy bien, muy bien La gente respondió muy bien Mucha gente no creía que fuéramos a llenar Y que la gente nos puede responder bastante bien Así que fue todo un éxito La gente coreando nuestra música Bailándola Porque es un lugar que nada más la gente va a escuchar Pero con Acapulco Trujillo se convirtió en un salón de baile La gente bailó, recordó, suspiró Y a algunos se le ha rodado las lágrimas también Porque son recuerdos tan hermosos Que tiene la gente con Acapulco Tropical Y pues despedimos esta agrupación Ellos son... ¡Acapulco Tropical! Visita nuestra página Starmedios.com El sitio de las estrellas